Hola Keilin, vengan muchachos, para que saluden a los aficionados, Celeste Fonseca, Keilin Abarca, que tal, ven ahí la cámara, como ven este fogueo, a pesar de que la idea era hoy acariciar la Copa y no se logró. Muy bien, realmente siento que jugamos bien, dimos lo mejor de nosotras, aunque sí nos falta un poco más de rendimiento que nosotros damos, nos faltó bastante. Pero vi que te hicieron goles por alto. Sí, realmente fueron goles que por más que me esforcé a llegarle, son goles que uno dice que por más que uno se estire, va a costarle y poner en práctica eso para mejorarlo. ¿Qué conclusiones sacas de este torneo de Copa? Di, que realmente nosotras podemos llegar muy lejos, porque el equipo, Di, lleva muy poco, siendo, ay, ¿cómo te digo? Sí, llevamos muy poco y realmente, al ser el primer torneo y llegar a una final, realmente siento que ningún equipo lo haría. Va a llevar tiempo y trabajo, pues viene ahora el campeonato nuevamente y ahí hay más fogueo, me parece a mí. Sí, así es, y seguirle porque el próximo también vamos para la final, si Dios lo permite. Qué bueno. ¿Y Celeste? Ah, la veo muy sonriente, no hay cara de tristezas en el Cartaginés, ¿verdad? Por haber perdido el torneo de Copa. Claro que sí es doloroso, pero, o sea, venimos ya hace poco, comenzamos a trabajar y siento que al empezar hace aproximadamente como tres meses y llegar a la final es algo, un truco para nosotros. ¿Qué le faltó al Cartaginés? Siento que más comunicación y tratar de concretar porque tuvimos varias oportunidades para poder empatar el partido. Sí, y principalmente allá en Coronado. Sí, claro, en Coronado tuvimos muchas para poder empatarlo y traer el empate de casa y poder sacarlo aquí en la serie. Pero, este, di no, luchamos hasta el final y pues tratamos ya el próximo torneo que nos vaya mucho mejor y, claro, llegar a la final. ¿Qué? Muy bien, muchachas. Suerte, ah. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos los que nos vieron. Muy bien. Apoyo que nos dan, muchas gracias. Con todo gusto estamos aquí, gracias muchachas. Así que... ¡Adiós! 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 ¡